Compartir PAC ya es delito federal. Bienvenida a la Ley Olimpio. Tras varios años de espera, la activista poblana Olimpia Coral Melo Cruz logró que la Cámara de Diputados Federal aprobara la Ley Olimpio, que tipifica y sanciona la violencia digital en contra de las mujeres en todas sus formas. El camino no fue inmediato ni tampoco fácil. Antes lograron que tres estados de la República, incluido Oaxaca, además de la Ciudad de México, adoptara y aprobara esta ley, reformando los códigos penales en cada entidad. La iniciativa promovida reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley fue promulgada hace más de 10 años, pero en ese tiempo no contemplaba el derecho de las mujeres a vivir libres del acoso en medios digitales, pues las redes sociales aún estaban en pañales. Con 400 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados Federal aprobó este martes 26 de noviembre el dictamen que reforma esta ley y por fin se considera la violencia digital entre los tipos de violencia contra las mujeres. No hay duda de que con esta actualización y diseño de esta ley se logra dar un paso muy importante en la lucha que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El documento aprobado en lo general y en lo particular modifica la fracción sexta al artículo 6 de la mencionada ley y ya ha sido enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales. El objetivo de esta ley federal es tipificar los delitos de violación contra la intimidad sexual y contempla penas de 3 a 6 años de prisión. Además, se incluyen agravantes que aumentan la pena, logrando que los agresores puedan alcanzar hasta 12 años de prisión si tienen una relación cercana con la víctima. Con el dictamen se define que violencia digital se entiende como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas. También se considera como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de cualquier otro espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada que vulnere algún derecho humano de las mujeres. Olimpia Coral vivió en carne propia esta violencia digital. La difusión de un video íntimo la llevó al borde del suicidio. Las puertas de la justicia estaban cerradas por no existir una ley que la protegiera. Sin embargo, en algún momento de la crisis se detuvo y pensó que era el momento de hacer algo. Su activismo motivó la participación de otras víctimas y juntas han luchado para que ninguna mujer en este país quede sin la protección de esta ley. Falta mucho por hacer. Hoy, en más de la mitad de los estados, aún no se ha adoptado esta ley. Las dependencias gubernamentales desconocen la norma. Las fiscalías especializadas carecen de protocolos para dar atención eficiente a las víctimas. La Policía Federal Cibernética dejó de atender las denuncias en línea. La Fiscalía General de la República hasta hace unos días no recibe denuncias por no ser de su competencia. Pero sin duda, el mayor pendiente es la falta de recursos e interés de las autoridades para socializar esta norma. Hoy en día se sabe muy poco de la Ley Olimpia. Los únicos que la promueven son las víctimas y organismos de mujeres no gubernamentales que intentan poco a poco y sin recursos que nuestra sociedad conozca esta ley. Pero por hoy lo dejaremos hasta aquí. No sin antes comprometerme a que en una próxima entrega revisemos lo que se está haciendo en Oaxaca, ya que la Ley Olimpia fue aprobada en nuestro estado desde el mes de julio de este año. Y le aseguro que ni usted sabía que existía. Soy Miguel Quintana, le agradezco su atención y yo los veo en un próximo video.